Buenos días mi nombre es Nelson López y voy a grabar un vídeo desde Caricuao de un material que conseguí sobre el Parque Universal de La Paz acá está un material, lo primero que les voy a mostrar es un mapa este mapa es Parque Vicente Emilio Sojo Parque Leonardo Rispineda, saltamos a este lado y vemos el Parque Zoológico y el Parque Universal, ahí está el Parque Universal de La Paz este va a ser un paneo por Caricuao Chacata, Chacata y se los voy mostrando ok espero que esté ahí ese lugar es sobre el que vamos a hablar, Parque Universal de La Paz este es un material que me prestó la profesora Blanca Seijas que a su vez se la hizo llegar a ellos, el profesor Jesús González Guillén uno de los ambientalistas de Caricuao que puede darse el lujo de decir que le ha contribuido que Caricuao tenga 200, casi 800 más de capa vegetal, de biodiversidad, de bosques y de montañas protegidas o sea, sino que ha contribuido a la propuesta que tenemos nosotros de hacer unir en Caricuao la palabra economía y la palabra ecología eco y eco son de ocos, de hogar y logos economos de cómo llevas tu casa economía, de cómo llevas la casa de cómo la administras para que funcione para que sea viable y la ecologos, ecología de cómo la lógica de preservación de la casa entonces si tú administras tu casa para que tengas los recursos y además la logras preservar estás uniendo ecología y economía en realidad estas palabras nunca debieron haber estado separadas en Caricuao las vamos a unir en Caricuao vamos a hacer una economía fundada en servicios ambientales vamos a prestarle a la gente el derecho a un aire limpio el derecho a un goce escénico de montañas divinamente sanas a flora, a diversidad de flora y fauna silvestre y al derecho a la recreación además de nuestra cultura con nuestra diversa cultura de gente que vivimos en Caricuao pero todos queremos proteger nuestros activos ambientales ellos dependerán nuestra vida, nuestra economía y además nuestra alma en el mundo nuestra alma en el cielo cuando nos muramos sabemos que podemos flotar y llegar allá en paz puesto que le estamos entregando a las generaciones futuras un Caricuao mejor que el que recibimos con mayor biodiversidad con mejor calidad de aire y con mayor sustentabilidad ecológica y económica bien, voy a leerles Parque Universal de la Paz que es un parque que estamos defendiendo hoy en Caricuao un parque político un parque entrompado contra las guerras a nivel mundial un parque llamado a ser un centro de convenciones universal planetario mundial que queda en Caricuao para luchar por la paz la paz es parte de la cultura de la y de el Caricuao Club Amigos de la UNESCO esto lo firma el arquitecto Fruto Vivas no tengo la fecha pero casi todos estos documentos son del año 1987 entre el 87 y el 90 el Parque Universal de la Paz que desde sus inicios ha recibido el apoyo de la UNESCO fue una propuesta del Centro para la Paz y el Uso Pacífico de la Energía Nuclear de la Universidad Central de Venezuela con base en una idea original de Eric Quiroga presidente del Club de Amigos de la UNESCO dicha propuesta ha contado con el respaldo de los organismos gubernamentales y no gubernamentales organismos internacionales y diversas personalidades de ámbito nacional e internacional destacando Federico Mayor director general de la UNESCO y Adolfo Pérez Esquivel premio Nobel de la Paz con este señor tuvimos un problema pero eso no importa no son cuestiones personales el Parque Universal de la Paz estará ubicado dentro de las áreas verdes protectoras de la parroquia Caricuao el Parque Universal de la Paz estará ubicado dentro de las áreas verdes protectoras de la parroquia Caricuao estamos hablando de que Caricuao está rodeado por un anillo de áreas verdes protectoras el cual no se está respetando se pretende irrespetar y respetando esto violaríamos esta clave que estamos hablando de la humanidad de unir economía con ecología y que Caricuao iba a prestar servicios ambientales de recreación de flora y de fauna silvestre a gran escala no solo de animales metidos en un zoológico en jaulas, en cautiverio no, 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 de flora y fauna silvestre observatorio de aves observatorio de especies pequeñas especies de montaña y el placer del goce escénico de nuestras montañas los ríos los cursos de agua limpios no, no cloacas cursos de agua limpios sigo el Parque Universal de la Paz estará ubicado dentro de las áreas verdes protectoras de la parroquia Caricuao en el Distrito Federal ahora se llama Distrito Capital el cual tendrá una extensión de 239 hectáreas constituyéndose en el Parque Urbano dedicado a la paz más grande del mundo el Parque Urbano dedicado a la paz más grande del mundo en Caricuao cultura de paz Caricuao referente mundial en el mismo se prevé la plantación de especies arbóreas correspondientes a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas Organización de las Naciones Unidas que simbolizarán la disposición de los pueblos del mundo a vivir en paz que es el compromiso cada mandatario cada canciller de estos que vienen a nuestro parque y planta un árbol y trae la tierra de su terruño y está aquí y decide acompañarnos a su preservación está preservando la paz del mundo esto es un altar un templo para la paz del mundo aquí en Caricuao en cuanto a las condiciones de orden ambiental cada planta será sembrada con un volumen de tierra traído expresamente del país de origen el asesoramiento técnico sobre el particular será responsabilidad de un equipo interdisciplinario representado por organismos nacionales e internacionales designados para tal fin para las personas que hablan de que las especies exóticas no pueden estar en el país que es peligroso bueno si es cierto siempre que entra una especie exótica queda problemas en el caso bueno cuando llegaron los occidentales a esta tierra y fue la primera guerra bacteriológica sin embargo también está el café el arroz no sé se imaginan una vida sin café y sin arroz son especies exóticas pero son nuestras y el tulipán africano que los loros de caricol lo aman el símbolo del parque será una paloma de la paz construida con plantas florales originarias de los cinco continentes y olivos mediterráneos este símbolo de la paloma de la paz constituida con plantas florales originarias de los cinco continentes y olivos mediterráneos lo vamos a proponer para que quede en la articulación del parque del sol y el parque universal de la paz que quede allí es una escultura y supongo yo que estando aquí apoyando hasta donde está apoyado por la UNESCO la UNESCO conseguirá los artistas vamos a hablar con ellos de manera que ellos nos consigan los artistas o inviten los artistas venezolanos a hacerlo a pasar del proyecto al hecho concreto de visualizar y que esté allí la paloma de la paz con plantas florales o sea un jardín vertical que se mantenga con riego y esté allí simbolizando la paz mundial y el compromiso de los cinco continentes por la paz aquí en Caricua apoyado por la ONU por la UNESCO con el apoyo de la comunidad por supuesto con el apoyo de los Caricua que tenemos ese privilegio ok sigo también si ustedes me notan una acentación un poco fuerte es porque estoy dolido y me cuesta me cuesta ocultarlo estoy dolido porque el parque de la paz está siendo agredido está siendo destruido con toda esta simbología que tiene este parque con todo el concepto de unir ecología con economía hay quienes en Caricua no quieren unir ecología con economía hay quienes en Caricua están destruyendo quebradas destruyendo bosques atentando contra este parque y nos proponen una vida diferente nos proponen que emulemos la vida de 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 las perversiones urbanísticas que existen en todas las capitales las megalópolis latinoamericanas con gente excluida con cordones de miseria con gente que que no le llega al estado y con inseguridad sin planificación con informalidad e inseguridad eso en Caricua no tiene que pasar no tiene que pasar la destrucción que hubo en Caracas En Caricuao estamos a tiempo de preservar todo esto verde, todo el anillo verde que protege Caricuao y de mantener un equilibrio urbano sin estas desigualdades entre las personas y que todos tengamos derecho a la ciudad, a una ciudad especial. No a la ciudad que conocemos, sino a una ciudad que preserva, que presta servicios ambientales y preserva para ofrecer fauna silvestre, flora silvestre. Sí, me lo compren. También estará conformado por un gran reloj solar que cada hora reflejará una personalidad representativa de la paz de este siglo. Gandhi, Luther King, Samadhi Smith, Juan XXIII y así. Aquí dice Esquivel y Arias, lo voy a nombrar entre otros. Y aún están hablando de gente que ha luchado. Inclusive podríamos colocar el señor este que murió asfixiado en estos días. O sea, toda la gente que es víctima de violencia, que se vuelven símbolos de la lucha por un mundo mejor, con más justicia, pueden estar en ese reloj solar. Bueno, la cuestión es que el reloj solar tiene que pasar de estas letras que están aquí en blanco y negro a estar allá arriba en físico en el parque. Porque este es un parque, cierto, como un centro de preservación de fauna y flora silvestre. Pero también tiene la parte cultural nuestra, o sea, la expresión de la lucha por la paz. Tienen las esculturas. Las esculturas tienen que ayudarnos, como estamos de ahorita, le pedimos el favor del compromiso por la paz mundial que en la UNESCO los países se unan y nos apoyan aquí, los artistas y los materiales, para materializar estas obras en el parque. Es urgente. La lucha por la paz es urgente. Y Caricuado está guisando su bandera, colocando el parque a la disposición, colocando el lugar ofreciéndose para luchar por la paz. Para que el centro de ceremonia por la paz quede aquí. Y un bosque de palomas, palomares en forma de árboles, donde anidarán palomas mensajeras donadas por asociaciones colombófilas de países amigos, desde el cual se enviarán y recibirán mensajes de paz en fechas importantes. Esto lo escribió el arquitecto y compatriota del cual no se siente orgulloso de ser el arquitecto fruto vivas, que nos encantaría, siempre lo hemos necesitado en Caricuado. Cuando escribimos Caricuado en un parque y estaban ocupando la parte alta de la quebrada del Cambural y estaban haciendo el barrio La Montañita, había un plan del gobierno que se llamaba Barrio Bien Equipado, algo así, Barrio Equipa Tu Barrio, algo así. Y nosotros propusimos invitar a Fruto Vivas y decir, bueno, si vas a ocupar el espacio, respeta la quebrada, aprovecha para que tengas vivas en un lugar donde tengas un bosque, donde tengas una tanquilla, donde tengas unas nacientes de agua, y construir, aunque parezca una tontería, construir algo así como la aldea esta del Señor de los Anillos, donde viven los hobbies. La Montañita se prestaba para eso, Fruto Vivas estaba a la disposición, esto fue en el año 1987. Nosotros los ambientalistas perdimos esa lucha y la ganaron los concejales de Acción Democrática en ese momento, creo que era Jaime Lucinchi quien estaba gobernando, que vino y se apareció a ofrecerle cosas a la gente, y la gente se las compró, e hicieron la montañita tal cual la hicieron, tal cual está allí, destruyeronla, contaminaron la quebrada del Cambural, la embaularon, perdieron naturalidad, y ya no se parece a la comarca, ya no se parece a la casa de los hobbies, es otra cosa. Fruto Vivas no fue escuchado, nosotros no fuimos escuchados, escucharon a los concejales de Acción Democrática, que en ese momento estaban en el gobierno del municipio. Ellos no nos querían tanto, nosotros tenemos que querernos más. Bueno, subo este video, tengo también más, esto es del año 1987, los voy a ir subiendo poco a poco. Pero para que no quede tan largo, corto aquí. Bueno, Nelson López desde Caricuao, y ojalá, muchísimo tiempo sin internet, muchísimo tiempo sin internet, ojalá pueda subir esto. Gracias, Caricuao, por luchar. Yo sé que hay gente que destruye a quebrada, entre 10, 20 personas lo pueden hacer y acabar con un bosque. Pero somos muchos más los que queremos preservar la diversidad, ser una propuesta de goce escénico, de goce de flora y fauna silvestre para el resto de la ciudad. De tener la conurbación urbana y ofrecernos como una ciudad donde la conurbación urbana se detiene y seamos como el parque de la vida para Caricuao, en este caso el Parque Universal de La Paz. Un abrazo, Caricuao, se les quiere, de corazón. Los amo. Quiero que Caricuao sea hermoso. Gracias. Gracias.